Hola, buenas tardes a todos. Yo, ante todo, quería darles las gracias a John Banville por haber venido aquí. Quería darles las gracias a todos ustedes por haber venido a escucharnos y, por supuesto, quiero dar las gracias al Museo San Telmo que acoge esta conversación. Yo, como ha dicho María Luisa Valenciaga, soy escritora, pero esta tarde estoy aquí como la traductora de John Banville. Bueno, ser su traductora a mí me hace estar muy cerca de él, pero al mismo tiempo también me hace estar muy cerca de todos ustedes, porque un traductor fundamentalmente es un lector y ustedes son todos lectores. Un traductor es un lector atentísimo, es alguien que lee la obra que debe traducir prestando atención al más mínimo detalle para captar el sentido del texto que debe traducir para poder transmitir su sentido. Decía Octavio Paz que la traducción era una función especializada de la literatura, casi un género literario. Y hay un escritor también muy conocido que se llama Andrés Neumann, que bromeando con el hecho, la cercanía de la traducción al género literario, dice que una traducción no es sino una ficción basada en hechos lingüísticos reales. A mí además me gustaría añadir que una traducción es un acto de amor, porque en ella es fundamental el dificilísimo equilibrio entre la fidelidad al autor y la libertad del traductor. Traducir es una escuela, para mí es la mejor escuela de lectura que existe, también es la mejor escuela de escritura. He aprendido muchísimo traduciendo a John Vanville. Tengo la suerte de traducir a un autor que ha creado una obra muy inteligente, escrita con la densidad y la profundidad de la poesía, y que trata de temas que nos tocan a todos. Habla de la identidad, habla de la memoria, habla del amor, habla de la soledad, habla de la fugacidad del tiempo, habla del conflicto entre la realidad y la imaginación. Decía George Steiner, hablando de John Vanville, que era el escritor más inteligente y más sofisticado que hay en lengua inglesa. A mí, antes de darles unas breves pinceladas biográficas sobre él, me gustaría citar una frase que me gusta mucho de él. Él dice, Perseguimos la perfección y nunca la alcanzamos. Tal como decía Beckett, fracasa de nuevo, fracasa mejor. Bueno, voy a darle unas breves pinceladas biográficas y empezaremos la conversación en inglés. Tal como ha dicho María Luisa Valenciaga, a continuación habrá unos diez minutos de preguntas del público. Bueno, lo que ustedes deseen preguntar, el tiempo que necesiten. Bueno, John Vanville nació en Wexford, que es una pequeña ciudad al sureste de Irlanda. Es el menor de tres hermanos, fue bautizado católico, pero dejó de creer en la adolescencia. Pero la religión es un dato importante porque la Iglesia tiene una presencia constante en sus novelas. Los turbios, tejemanejes, los lazos de la Iglesia con el poder, la pederastia, largamente encubierta. No fue a la universidad por decisión propia, trabajó como corrector en el periódico The Irish Press y luego como editor en The Irish Times. Él trabajaba de editor por la noche. Y no sé si lo sabía o no, pero en realidad siguió al pie de la letra el consejo que daba Graham Greene, que decía que para alguien que desea escribir no hay mejor oficio que el de ser un editor periodístico, un corrector periodístico. Porque eso te permite, ese trabajo, te permite trabajar durante el día, escribir durante el día, que es cuando tienes tu mejor energía, y luego por la noche, cuando has acabado de escribir, vas al periódico a trabajar. Bueno, Vanville, a pesar de su éxito, ha mantenido su contacto con la prensa y mantiene una colaboración regular como crítico literario con El Guardian y El New York Times. Con 25 años publica su primera obra, que es un libro de relatos, pero sería seis años más tarde cuando se da a conocer con una novela que se llama Copérnico. Una novela que sería el comienzo de lo que más tarde se conocería como la tetralogía científica. Los títulos que la forman son Copérnico, Kepler, la carta de Kepler, la carta de Newton, perdonen, y Mephisto. Con Copérnico, la primera novela de la tetralogía, además, ganaría el primer premio de una larguísima lista de premios. Como es tan larga la lista, yo solamente voy a citar tres, todos son muy importantes, pero voy a citar hoy tres por su carácter simbólico. Uno es el premio Booker, que es el premio en lengua inglesa más prestigioso que existe. A ese premio él ha sido finalista con el libro de las pruebas y luego fue ganador con el mar. El segundo premio que voy a citar es el príncipe de Asturias y el tercero es el premio Franz Kafka. Y lo cito porque, aparte de ser un premio muy importante, tiene la leyenda de que es la antesala al premio Nobel. Yo apuesto, porque en este caso también va a ser verdad. De todos los libros como Banville, él es un escritor muy prolífico, ha escrito 16 novelas con el nombre de John Banville. De las 16 voy a citar solamente unas pocas. Eclipse, Imposturas, El Intocable, Antigua Luz, La Guitarra Azul, Birchwood, que acaba de ser reeditado en Alfaguara, y La Señora Osmond, que ha aparecido ya, ha sido publicado ya en inglés, pero aparecerá el próximo mes de mayo también en la editorial Alfaguara. En 2006 empieza a escribir novela negra con un nuevo nombre, con el nombre de Benjamin Black. Aunque él siempre es un poco irónico y condescendiente con su alter ego, la realidad es que Benjamin Black se ha convertido en un personaje importante y tiene tantos o quizá más seguidores que él. Ha escrito con el nombre de Benjamin Black, ha escrito 11 novelas y también ha recibido premios muy importantes, entre ellos, o por lo menos, además de importantes, bien dotados, entre ellos el premio RBA de novela negra por la última novela como Benjamin Black, se llama Pecado. El premio RBA es el premio mejor dotado de este género en español, en la lengua española, 125.000 euros. Así que, bueno, puede que Benjamin Black no sea tan virtuoso como Banville, pero desde luego se hace querer. No solamente trae dinero a casa, sino que además sus novelas han sido llevadas a la televisión. La BBC ha adaptado la serie del patólogo, que es el protagonista que se llama Quirk, con un protagonista, con el actor protagonista que es Gabriel Byrne. Aunque a él le gusta distinguir el estilo de John Banville al de Benjamin Black, la realidad es que Benjamin Black ha conseguido quedarse vinculado a él. Contaré únicamente como anécdota que cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias, el jurado, al darle el premio, dijo lo siguiente, que le daban el premio tanto por su inteligente, honda y original creación novelesca como por sus turbadoras y críticas novelas policíacas. Con esto voy a empezar la conversación en inglés y tal como les digo, cuando terminemos habrá un tiempo para que ustedes le pregunten. Hola John. Hola. Hace unos años fuiste invitado a contribuir con una tolegia de seis historias y la contribución fue la siguiente. Debería haber leído más y escrito menos. ¿Habrías tenido una vida mejor si no hubieras escrito tanto? Bueno. Habría tenido una vida humana mejor. Pero los artistas no quieren ser humanos. Queremos hacer obras de arte, eso es todo. ¿Habría sido más feliz? ¿Habría sido mejor? ¿Habría sido mejor con mis hijos? Si no hubiese escrito, quizás. Pero lo bueno de la familia y los hijos de uno es que nos perdonan. Nos perdonan ese canibalismo que llegamos a tener. Una vez estaba conduciendo, íbamos en coche con mi mujer, éramos jóvenes y estábamos peleando. Era una de esas peleas que uno tiene cuando conviven en pareja. Estábamos intentando ajustarnos el uno al otro. Y ella me decía, me echaba en cara a diferentes cosas, qué terrible yo, Eva, era lo inhumano que yo era. Y le dije, eso es maravilloso, puedo utilizar esa frase. Y me dice, eres más que un monstruo. Y le dije, ya sé, ya sé, pero puedo usarlo. Y ella me dijo, bueno, venga, vale. Fue una gran lección para mí y para ella. No esperar una vida convencional. ¿Habría sido más feliz si no hubiese escrito? Mi mujer también me dijo, hace unos años. Le dije, voy a dejar esto ya. Y me dijo, entonces, ¿qué vas a hacer? Y dijo, voy a meterme en política y destruir el mundo. Como Benjamin Black, acabas de ganar un premio con pecado. Vamos a empezar hablando de Benjamin Black. Siempre has sido un poco condescendiente con Black. Has dicho de él que es un artista y su papel es el entretenimiento. ¿Y qué punto de vista tienes de él? Bueno, yo no he sido condescendiente exactamente. Quizás haya sido despectivo, pero no es lo mismo. Yo admiro su falta de pretenciosidad, su capacidad de conformarse con el guión que le doy. Esas cosas que a Van Ville no le interesan. Van Ville quiere hacer más o menos poesía, algún tipo de poesía. Y, sin embargo, la novela es algo más torpe y más vulnerable. Y no es tan artístico. Si todas las novelas fueran novelas artísticas, la novela se habría muerto hace mucho. Así es que es un poco un equilibrio. Y intento trabajar con los dos. Permítame hablar del premio Nobel. Se dice que cuando publicaste por primera vez, como a Benjamin Black, le dijiste a tu mujer, ahí va el premio Nobel. ¿Es cierto? Bueno, habría que preguntárselo a la gente de Estocolmo, a esa gente extraña de Estocolmo. No lo sé. Cuando pienso en los escritores que no han ganado el premio Nobel, hay un montón que no lo ganaron. Proust, Novokov, podemos nombrar a muchos. Beckett, por algún extraño accidente, sí. Pero no deberíamos fijarnos tanto en el premio Nobel. Me gustaría tener el dinero que viene con él, eso sí. Pero bueno, cuando me dicen que voy a tener... Hay gente que me dice que vas a ganar este premio y tal. ¿Me podrías dar el dinero? Eso me lo dicen algunos. Pero si esto se oye en Twitter o se escribe en Twitter, nunca voy a ganar el premio Nobel. Siempre estás en la lista de los candidatos y me pregunto si es algo bueno o si es una maldición para un escritor. No pienso en ello. Salvo cada mes de octubre, cuando se le otorga a algún idiota sin ningún talento y me enrabieto por unos 15 minutos y luego sigo trabajando y ya está. Bueno, vamos a volver a Benjamin Black, a las últimas novelas. A la última novela, perdón, El pecado. Empieza con un cura que ha sido asesinado en la casa de una persona rica en Irlanda. Es un inicio muy poderoso. Estas novelas critican mucho a la Iglesia católica, dicen que está llena de corrupción y de pederastia. ¿La Iglesia católica ha respondido de alguna manera a esto? Bueno, estoy seguro de que en cierto modo se habla de ello, pero yo creo que estas críticas son unas críticas indiferentes. Ellos esperan a que vuelva su tiempo y cuando ocurra alguna catástrofe llegará a su tiempo, su momento. Yo recuerdo cuando hubo una crisis de fe del Mesías hace tiempo y yo trabajaba para una aerolínea y bueno, me di cuenta de que había gente que se había ido de la oficina y dije al director, bueno, ¿dónde se han ido? Dicen, han ido a confesarse. Cuando volvieron, les dije, pero vosotros no creéis en esto. Dije, no, pero creemos en las pólizas de seguros, en eso sí. Y eso me pareció tremendo, fue como un shock. Esa noción de creer en un dios que dicen, bueno, tienen miedo a la muerte y entonces vienen hacia mí. Me parece que sería un dios, la verdad, bastante patético. Alguien dijo, ¿qué tipo de dios se preocuparía por nosotros? La cuestión es que quiero hacer una distinción entre la religión y la iglesia. John Gray, un filósofo inglés, dice, y estoy de acuerdo con él, ninguno de nosotros cree en Dios, pero la religión es una versión preciosa y poética de la vida. Es una interpretación poética y creo que eso es cierto. El problema es que la iglesia, que ha sido gestionada siempre por hombres, cuando vas al seminario eres muy joven, no sabes nada sobre la vida y se convierten en pequeños dioses en tierra. Y yo recuerdo que cuando yo era un muchacho en mi tierra natal, yo caminaba detrás de un cura por la acera y se acercó una mujer con un carrito de bebé, estaba muy embarazada, y ella se bajó a la carretera de la acera para que el cura pudiese pasar. Es la institución lo que odio. Me encantaría tener una religión, tener el confort que aporta y el beneficio de esa versión poética de la vida. No puedo permitírmelo. No soy una de esas personas que creen, pero es que la iglesia en sí se ha convertido en una especie de monolito, una paraestructura que tiene que caer. Pero es demasiado rica para caer. Cuando hubo la crisis en España, hay instituciones que nunca caen. Bueno, pues con la iglesia pasa lo mismo. Y es algo que se ha vuelto tan grande también en China, por ejemplo. Se ha ido expandiendo, la iglesia católica ya está llegando a China. El comunismo, tal y como los conocemos, son el comunismo y el catolicismo, los dos lados de una moneda. Pero dirías que la iglesia ha cambiado en Irlanda desde los 50 o por ahí. Hoy lo que está es soterrada, la iglesia está en las catacumbas. Nunca ves a un cura por las calles ya en Irlanda. Bueno, por supuesto que hay curas por ahí, pero se visten de civil. Pero yo siempre los reconozco, porque suelen llevar, creo que ha dicho, calcetines blancos. Y con eso sabes que es un cura. Y yo lo siento por ellos. Me dan pena. El año pasado un cura me hablaba y me decía me siento traicionado. He vivido mi vida como cura, he intentado ser decente, hacerlo bien. No quiero ser un santo, pero ahora tengo vergüenza. Y me pareció muy conmovedor. Es un pobre hombre de unos 60 años y su vida... ¿Cómo lo diría? Todo lo que él pensaba que era decente se lo habían arrebatado. ¿Qué piensas del Papa actual? ¿De dónde es? ¿Brasileño o argentino? Ya lo siento, ¿eh? Ya lo siento, pero siempre lo mezclo. Tengo un amigo que es diplomático y le mandaron a Brasil y pasó seis meses aprendiendo español. Menudo error. Y un amigo que hablaba del Papa dijo, le llamamos el alpinista. ¿Por qué? Porque es el mayor escalador. Ha llegado hasta la cumbre. Y alguien de Argentina le entrevistó y dijo estando en Argentina no eras tan genial ni tan amoroso ni tan generoso como ahora. Y dijo, debe ser la gracia divina. Es un fraude. Todos son un fraude. Es una paraestructura. Es todo sobre el poder. Perdón, es una estructura de poder y es el poder de los hombres. No debía decir sobre eso de sobre. Tiene que ver con el poder o está relacionado con el poder. Eso es porque yo estoy contaminándote tu inglés. No, no, para nada. Bueno, voy a volver a Banville y Black. Eres John Banville, Benjamin Black también. Y al principio era así porque eres ambidiestro. Pensabas escribir las novelas negras con la mano izquierda y las de Banville con la derecha. Y esta doble vida acaba reflejándose en tu vida literaria y personal. Dos nombres, dos esposas, dos grupos de hijos, dos hijos de la primera, dos hijas de la segunda. En tu caso, esa duplicidad es sin duda un signo de creatividad. Pero me pregunto si en algún momento temes que pueda ser un signo de múltiple personalidad o de doble personalidad. Y quizás lo sea. Lo que está claro es que me encanta la simetría. Tengo un gran deseo de simetría. Dos mujeres, dos hijos, dos hijas, dos nombres literarios. Pero bueno, me estoy pensando en crear otro seudónimo para mí. Entonces me va a hacer falta una tercera mano o qué. No sé cómo lo voy a hacer. A ver cómo lo consigo, cómo me triplico. Todos tenemos múltiples personalidades. Yo siempre uso la analogía de que uno está con su mujer, con su amante, sale a la calle y se encuentra con su peor enemigo. Bueno, somos como dos personas diferentes en función de dónde estamos. Hoy aquí estoy hablando contigo y la otra noche también estuvimos en otro ambiente y éramos dos personas distintas. Entonces, somos seres humanos. Nos hacemos y nos rehacemos a nosotros en cada momento. Si fuéramos la misma persona todo el tiempo, imagínate lo aburrido que sería. Menudo rollo. Seríamos como todos robots, todos iguales. inventamos, somos criaturas extraordinariamente inventivas. Y lo primero que inventamos y reinventamos somos a nosotros mismos, una y otra vez. Yo podría ser, no sé, tener 20 años y adoptar diferentes nombres. Si fuera joven me inventaría diez personas más. Pero la pregunta es si tengo miedo de tener múltiple personalidad, doble personalidad. No, no, me encantaría. Pero esta fijación con el dos. Bueno, sí, sí que tuve esa fantasía pensando que era único cuando era joven. Pensaba que era un superviviente, era el superviviente de, bueno, de gemelos. El otro gemelo mío murió. Entonces, bueno, casi todo el mundo tiene esa fantasía de ser único. pero lo bonito precisamente es a veces vivir en casas separadas y buscarse un hombre y una mujer que se encuentran y se convierten en uno durante un periodo breve de tiempo. O sea que sí, igual estoy pensando a mi mitad perdida en cierto modo. Igual puede que sea peor que yo. la última pregunta sobre Black porque quiero pasar a Banville. ¿En algún momento has pensado acabar con él? Deshacerte de Benjamin Black? Sí, sí, sí. Cada vez que acabo con un libro de él digo, este es el último. Pero luego me vuelven a interesar esos personajes. Algo me arrastra hacia ellos. Es como estar en una fiesta que va muy bien que va muy bien todo el mundo está contento te enamoras de todos y luego por la mañana te sientes fatal has estado borracho y ahora tienes resaca y dices nunca más. Pero la semana siguiente te invitan a otra fiesta y dices claro que sí y vas a esa otra fiesta. entonces yo sigo volviendo sigo volviendo a esa fiesta salvaje que es Benjamin Black. Ahora vamos a centrarnos en John Banville. Bueno, vale. Voy a escribir sobre el escritor, el artista. Te has definido a ti mismo como un artista que lucha por la perfección. ¿Qué es la perfección para ti? Y hay una segunda pregunta. ¿Hay tal cosa como una novela perfecta y si la hay? No, 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 no. No podemos alcanzar la perfección. Somos seres imperfectos. Da igual cuánto lo intentemos y lo bien que lo hagamos. Nunca conseguiremos la perfección. Por eso seguimos adelante. Iris Murdoch, novelista inglés, la novelista inglesa, perdón, dice, bueno, si sigo vas a exonerarme por los que me han precedido. Yo pienso que el siguiente será una obra maestra, será la gran obra maestra. después de miles de años en que ha sobrevivido nuestra raza, todos esos autores que han pasado y yo voy a ser el que haga esa gloriosa obra de arte, pero sé racionalmente que simplemente va a ser un libro más. Pero cuando empiezo siento que voy a lograr algo milagroso. y si lo hiciera bien, entonces pararía. Entonces sí que pasaría a la política y que Dios nos ayude a todos. El otro día en Granada dijiste algo que me sorprendió, que es muy interesante. Estábamos hablando del hecho de que cuando los ingleses se fueron de la isla en los años 20 dejaron el idioma detrás. Y tú dijiste hicimos del inglés un idioma nuevo, esa fue nuestra nuestra venganza hacia los conquistadores. Y luego después añadiste no me siento en casa en el idioma inglés. Y entonces pensé que quizás tus padres y tus abuelos hablaron inglés en casa y me pregunto por qué no te sientes como en casa con el inglés cuando escribes en inglés, cuando hablas inglés. El idioma irlandés, el gaélico es muy oblicuo y muy poético como idioma. es casi imposible hacer declaraciones directas en inglés. No puedes decir algo así como soy yo soy un hombre, no lo puedes decir. Puedes decir yo estoy en mi hombría. No existe el no. Puedes decir no es así, pero no, no existe en nuestro idioma. Y bueno, iba a hacer una broma sobre cuando todavía teníamos ese idioma en uso, pero es un idioma muy oblicuo, muy poético y muy hermoso. Y perderlo para nosotros fue un desastre absoluto. pero sacamos el mayor provecho, se nos dio el inglés y lo tomamos e hicimos algo nuevo con él. Y mira lo que hicimos. Mira a los escritores que hemos tenido. Sí, es increíble. James Joyce, Samuel Beckett, Yates, Wilde. ¿Tomamos ese idioma? Y lo enriquecimos. Y lo hicimos ambiguo. Nos encanta la ambigüedad en nuestro idioma. Y las novelas inglesas intentarán seguir a George Orwell, la recomendación de George Orwell es que la prosa tiene que ser como un vaso claro y a través de él ves lo que se dice, las ideas, los conceptos. A nosotros nos gusta la noción de que el idioma es como una lente. Las lentes distorsionan, te acercan, te alejan, distorsionan, pero son preciosos los resultados. Eso es lo que hicimos nosotros con el idioma inglés. Lo pulimos, lo tomamos y lo pulimos. Le sacamos brillo e hicimos algo nuevo con él. No presenta la realidad tal y como es, pero ¿quién sabe cómo es la realidad tal y como es? Damos una versión del mundo que es poética, es densa, es gruesa, engrosada con la ambigüedad de estar vivo. No nos conocemos, no sabemos quiénes somos ni lo que somos ni por qué estamos aquí. Bueno, solo puedo hablar de mi propia experiencia. Yo siempre me quedo asombrado de estar aquí en este planeta terrible pero exquisito y maravilloso. Nunca me llego a acostumbrar a estar aquí, nunca me llego a acostumbrar. Bueno, alguien se quejaba el otro día de la lluvia y le dije, pero la lluvia es un milagro. Caminas por la calle y de repente te cae agua desde el cielo. No es un milagro. Miras al cielo y miras al infinito y entonces llegan esas cositas que es como si fuera humo de una batalla distante, las nubes. Yo nunca me llego a acostumbrar al trabajar en el periódico, iba a la oficina por la tarde y en otoño, el otoño en Irlanda es exquisito, los cielos son preciosos y yo iba mirando al cielo cuando conducía y dijo, algún día me van a matar y dirían, jo, al menos me habrán matado mirando al cielo. No llego a acostumbrarme, yo creo que ninguno de nosotros lo hacemos. Tenemos que seguir adelante con la vida, tenemos que vivir aquí, pero sigue siendo un absoluto misterio para mí, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos? Y por eso intento dedicarme al arte para no intentar explicar esto, sino seguir adelante. preguntar de otra manera, ¿cómo es tu relación con el inglés? Yo soy un extraño en el idioma, yo lo miro desde fuera. Para nosotros el inglés, a ver, es el idioma de Shakespeare, es un idioma maravillosamente impuro, el alemán es muy puro, el italiano, el español también, el inglés es como una mezcla, tiene trocitos de todas partes, es infinitamente rico, pero por naturaleza no es mi idioma nativo, puede ser mi lengua materna, pero no mi idioma nativo, ¿y cuál es tu idioma nativo? No lo sé, no lo sé, es un buen lugar para un artista para estar ahí, porque sigo cuestionándome todo el rato el medio en el que trabajo. Luego te daré un ejemplo, no te lo doy, tiene algo que ver con Nabokov, su primer idioma no era el inglés, y en Lolita, no sé si los intérpretes podrán traducir esto, pero Lolita, perdón, no es sed, sino que es que me cuesta expresarme, Humbert 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 habla de un primer hombre, un hombre joven que, bueno, que quitó la virginidad, a Lolita, y dice que fue el violador y yo soy el terapeuta, y solo alguien desde fuera del idioma reconoce al violador y al terapeuta, es un verdadero genio, pero solo alguien que está fuera de ese idioma podría verlo, perdón a las intérpretes, tal y como has mencionado, Lolita habla de la familia, yo voy a preguntarte sobre los traumas, un dijo que los niños deberían ser cargados con tantos traumas como puedan sobrellevar porque es bueno para ellos, esto sin duda será bueno será así para los niños que acabarán siendo artistas, ¿cuáles fueron tus traumas de infancia? Bueno, mi trauma de infancia es que tuve una infancia feliz, feliz es lo peor que le puede ocurrir a un artista. James Heaney me dijo una anécdota maravillosa cuando estaba en Finlandia en una conversación con uno de esos poetas oscuros finlandeses y el poeta le dijo estoy teniendo muchos problemas con mis padres les odio y no puedo librarme de ellos se niegan a morir y me destrozan la vida y esto me está volviendo muy desgraciado y él dijo ojo pues a mí ya me gustan mis padres y el finlandés le dice uff tú sí que tienes un problema siempre cuenta esta historia y sí yo creo que los niños bueno hay que amarlos pero hay que enseñarles lo terrible que es el mundo también para ir curándoles la verdad es que los niños no existen son pequeños adultos que hacen como que son niños para no dejar mal a sus padres cuando ya tienes 11 12 años ya sabes todo y probablemente ya has visto a tus padres alguna vez hacer el amor les has pillado o a alguien si no sabes todo ya pero haces como si no lo supieras y así no les dejas en mal lugar es un acuerdo maravilloso entre los adultos y los niños que esos pequeños adultos y los niños que ya han crecido yo pienso que solo hay yo pienso que las mujeres crecen pero los hombres no mis hijos tienen unos 40 años y sigo viendo esa mirada en sus ojos que dicen ¿dónde se ha ido mi madre? sé que anda por aquí yo perdí a esa madre cuando tenía cuatro años ¿qué ocurrió? bueno las niñas igual están enamoradas de sus padres pero saben lo ridículos que son sus padres son como niños grandes y yo observo a mis hijas y cuando tenían unos 10 11 años les veía mirando al mundo y pensando ya sé cómo hacer esto ya ve cómo tengo que hacer esto mi primera esposa era profesora de escuela y decía que solía observar a las niñas y las más listas y decía bueno puedes mirar a las niñas y dices estas ya son dicen yo ya sé que estoy inteligente pero esto no me va a llegar a ningún sitio y voy a hacer como que soy tonta eso iba bien para los chicos porque así podían relajarse un poco ya no sé cuál era la pregunta no importa porque nos estamos quedando sin tiempo y voy a saltar de esa infancia feliz traumática al presente a la edad que tienes ahora 71 años un autor muy respetado me gustaría saber qué trae o qué aporta la edad a tu escritura bueno puedo hacerlo un poquito mejor que lo que lo hacía al principio cuando tenía 12 años pero todavía estoy practicando todavía espero aprender a hacerlo no me hace más sabio sino todo lo contrario me estoy convirtiendo en un viejo loco pero bueno no es un problema me gusta la idea de ser un viejo loco porque entonces me van a permitir todo tipo de cosas una de las cosas maravillosas por cierto de tener mi edad es que uno puede ser maravillosamente íntimo con mujeres más jóvenes me refiero a las camareras o la gente que te encuentras puedes ponerles la mano en el brazo y si hubiera hecho eso ya tiene 25 yo también hiciera eso enseguida retiraría o tendría que seguir algo después de eso ahora ya no pasa nada está bien está bien y me encanta eso estar en España además es maravilloso porque encima os dais besos y oí besos a las mujeres todo el tiempo besa a alguien y al tiempo le vuelves a ver le vuelves a besar o sea que quizás esa es una de las pocas ventajas de la edad Yates decía ¿por qué no van a estar locos todos los viejos? y tiene toda la razón se refería a ese tipo de locura bueno vamos a pasar a la última parte loca de la entrevista vamos a hablar un poquito brevemente de política de los tiempos actuales estoy segura de que la edad tiene que aportar una perspectiva más serena al mundo y quiero decirlo bien lo voy a leer no sé si sigues los eventos de Cataluña donde el gobierno regional reclaró una muy breve república tú como irlandés conoces la realidad de un país dividido ¿qué piensas del nacionalismo? sería muy presuntuoso por mi parte hacer declaraciones sobre la actual crisis de este país me parece algo muy serio y simpatizo con vosotros solo puedo decir que en Irlanda el nacionalismo no nos trajo nada más que 30 35 años de guerra de muertes de inocentes para absolutamente nada no hubo ninguna resolución al respecto recuerdo el autor Green muy valiente y al final de la guerra se convirtió en primer ministro este autor en el norte de Irlanda y en una cena con uno de los líderes del IRA dijo bueno para eso servía la guerra bien hecho bien hecho el nacionalismo es veneno y también es como cegarse a sí mismo yo estaba de vacaciones en el sur de Irlanda en Cork y fui a una tienda de ultramarinos unos dos kilómetros de la frontera con el condado de al lado y estábamos hablando y la persona el tendero me dijo que iba a haber un gran partido de fútbol en Irlanda el día siguiente y el era el condado de al lado Kerry contra Dublín estábamos en Cork a dos kilómetros de la frontera con Kerry y esa parte del país la verdad que odian Dublín y dije bueno tú vas con Kerry y dice no, 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 no no, no no, no puedes confiar en esas personas pero vive a dos kilómetros de ellos del condado de al lado y las fronteras las creó el ejército británico en el siglo XIX con lo cual esas fronteras son ficticias ¿dónde para? ¿dónde se detiene el nacionalismo? la gente vive codo con codo y se van a odiar porque este es mi trocito de territorio y ese es tu trocito somos iguales los de Kerry y los de Cork no son distintos yo siempre he sido he estado a favor de la unión soy proeuropero y me siento tan en casa en España como en Irlanda nací en Irlanda pues por casualidad me encanta me encanta nuestra versión del inglés me gusta el clima creo que es el mejor clima del mundo todo el mundo se queja de él pero es perfecto y sin embargo en Mongolia estaría tan feliz sería tan feliz y tan infeliz como lo soy en Irlanda son simplemente clichés tremendos es todo lo que puedo decir no siento no tengo ningún sentido del nacionalismo y como digo creo que es un veneno el Reino Unido es vuestro vecino más cercano el Brexit tendrá un impacto directo en Irlanda del Norte ¿cómo va a afectar esto a la República a tu país? tengo todavía la esperanza de que el Brexit no se produzca nunca ha sido un error total los jóvenes no salieron a votar los del sur tampoco creyeron como suele hacer la gente de forma estúpida que iban a malgastar su voto y entonces Inglaterra se despertó y la mitad del país se sintió que era una catástrofe les pareció tremendo que Inglaterra pudiese quedarse aislada otra vez tengo un amigo que dijo que en el pasado el ejército británico estaba llevando bombas de la lira hacia el norte y recuerdo que me dijo bueno si hacemos más carreteras hacia allí podemos acabar reventando a Irlanda como si fuera o rompiéndola como si fuera un trozo de papel eso era una era una broma Europa parece cada vez más débil el Brexit el resurgimiento del nacionalismo la fuerza de la extrema derecha ¿cree que es el final de la utopía que era el proyecto europeo? espero que no espero que no no lo creo pero espero que esto vaya a reforzar vaya a reforzar Europa yo soy un creyente en Europa creo que silenciosamente estábamos haciendo nuestro camino hacia los Estados Unidos de Europa pero lo hacían los burócratas y yo estoy a favor de la burocracia me encanta la noción de que los hombres y las mujeres van a trabajar a las 9 de la mañana trabajan en su mesa van a comer trabajan por la tarde van a casa por la noche dan un beso a su mujer a sus hijos cenan levantan los pies los ponen en la mesa ven la tele y ya está pero luego están los peligrosos que son aquellos que tienen las grandes ideas y yo sé cómo resolver esto vamos a marcharnos de Europa vamos a matar a los judíos vamos a crear una guerra civil la gente que tiene las ideas grandes hacen todo este tipo de cosas pero los burócratas esos me encantan no me gusta cenar con ellos muy a menudo pero aunque bueno yo estaba en Washington la semana pasada estuve cenando con el ministro de finanzas que escribió un artículo para el Irish Times y había unas 18 personas en la mesa la mayoría de ellas llevaban camiseta y sin más y estaban un poco molestando un poquito al ministro y dije pero mirar hasta donde hemos llegado es maravilloso ese tipo de política está llegando a Irlanda una política relajada ahora mismo tenemos mucha suerte nos va bien es sorprendente y fuimos el primer país europeo que aceptó el matrimonio gay y ahora tenemos un primer ministro que es gay y sus padres son indios si mis padres volvieran a la vida no reconocerían Irlanda mi madre diría hoy no hay curas no hay monjas a donde se han ido y yo le diría sí mamá y nuestro primer ministro es gay ¿qué? y además es indio ¿qué es? ¿qué? no es maravilloso la gente habla de la inmigración y hoy me han hecho una entrevista hay una calle en Dublín que se llama Moore Street y que es un lugar que está en el centro de la ciudad y solía ser un mercado donde las mujeres mayores las granjeras vendían las verduras y fruta bueno bastante mala pero de las tiendas pero son puestos que están en la calle y no había estado ahí en 30 años y de repente un día pasé por allí iba pensando en mis cosas y oí una música extraña y de repente me di cuenta de que todos los puestos eran propiedad de nigerianos entonces se oía esa música nigeriana de todas partes la mayoría de las tiendas eran lugares donde te hacen esas trenzas o rastas en el pelo como llevan los nigerianos y mire todas esas tiendas y ves esas mujeres con esos culos grandes estupendos con pelo por todas partes esa música nigeriana y todavía estaban ahí las mujeres de Dublín mayores también vendiendo verduras y dije esto es maravilloso o sea Irlanda se ha convertido en un país multiracial sin que nos demos ni cuenta y pensé que habrían problemas pero no y me sorprende pero parece que hemos crecido en Irlanda y cuando los pobres británicos se vayan de Europa y hagan ese movimiento catastrófico seremos los únicos ingleses que quedarán en la Unión Europea nosotros y entonces tendremos la importancia que sea merecido nuestro país o sea que vamos a llevar las riendas de todo y lo último que diría es que la gente habla de los alemanes y yo sabe que lo han hecho mal en el pasado pero Angela Merkel dijo si no dejamos que estos refugiados de Siria vengan aquí este no es el tipo de país en el que yo quiero vivir y dije esto es milagroso oír a la canciller alemana decir algo así quedaros en Europa quedémonos juntos que se quede todo el mundo junto y no nos separemos ese es mi manifiesto de hoy en España quedaros pues con esta nota europeísta terminamos la entrevista y lo que sí empieza ahora es el turno de preguntas si desean vale pues hay un micrófono bueno muchas gracias por esta deliciosa velada que nos habéis dado breve pero intensa le quería decir al autor del que he leído sus obras como Benjamin Black que me encanta su su forense detective simplemente una una cosa tenemos un poeta en España muy querido por muchos Antonio Machado que en su retrato personal dijo una frase que se me ha quedado grabada para siempre en todo su retrato personal hay un verso que dice me debéis cuanto he escrito transmítele por favor a John Banfield que le debemos todo lo que le ha escrito esto se está traduciendo al inglés alguien debería darle un pinganillo para que pueda oír las preguntas traducidas al inglés alguien tiene la amabilidad de decirle una de las azafatas que le dé al señor Banfield por favor un auricular se está traduciendo al inglés habrá auriculares fuera no hace falta que sacrifiquen el suyo hay auriculares fuera tal tipo de preguntas que le encantan preguntarte a ti permíteme que te dute me ha parecido excelente sus traducciones o sea muy pertinentes y sobre la cuestión vidriosa de la traducción hay unos apuntes de Ortega y Gasset sobre la traducción y casi diría él afirma sobre la imposibilidad de traducir de ser que traducir es otra cosa y hace poco me he encontrado con un con un pequeño con una edición muy reciente de estos tres escritores italianos que firman con el pseudónimo de Buming de las obras ambientadas de la revolución francesa que se titula El ejército de los sonámbulos como he podido tener también en mis manos la versión italiana de estos autores como leo italiano he podido ver la catástrofe que se ha perpetrado en la traducción española por parte de Alfaguara de esto entonces bueno pues creo que es una profesión muy de riesgo la tuya y muy delicada o sea que hay que tener mucho cuidado porque si no se puede destrozar una obra bueno yo voy a contestar muy brevemente más que nada porque el protagonismo esta noche es el de John Buming creo efectivamente que es una profesión muy arriesgada que es una profesión muy difícil lo que decía antes que hay que mantener uno persigue el concepto de la noción de perfección de la que antes hablaba Buming aquí la noción de perfección es encontrar el equilibrio dificilísimo entre ser fiel a la autora ser fiel y al mismo tiempo tener la libertad para transmitir lo que él quiere decir no hay traducción literal una traducción literal es pésima una lengua se transforma al pasar a otra por eso es tan difícil porque uno tiene que conservar el espíritu del autor original transformándolo sin alejarse por eso cada traducción es distinta si la traducción fuera una ciencia todas las traducciones de una misma obra serían iguales respecto a lo de la traducción de la editorial Alfaguara te remito a cuando salgamos tienes aquí a la editora de Alfaguara y lo podéis hablar que yo creo que es mejor ¿os parece? y así permitimos que sí, sí pues luego lo habláis así a la salida que es mejor por si hay alguien que tenga una pregunta para John Banfield estoy totalmente de acuerdo una pregunta en inglés si está bien ha escrito novelas excelentes como se ha dicho antes sobre astrónomos científicos Copérnico Kepler ¿en algún momento ha pensado en escribir alguna historia alguna novela histórica sobre Galileo y sobre la decantación sobre la renuncia perdón en el caso de Galileo ¿cómo se acusó a Galileo? una vez cenando con Stein hace unos años dijo él hablaba en plural decía nos gusta tu copérnico ese tipo de novelas pero no vas a hacerlo con Galileo ¿no? no he podido escribir la mía de Galileo porque era un científico técnico y su grandeza eran sus experimentos sin embargo en el caso de Kepler y Copérnico su grandeza reposa en los saltos imaginativos que dieron entonces Galileo no me interesaba por esta razón la noción que mencionas de sus creencias habrían sido interesantes pero yo creo que cuando Galileo renunció la renuncia de Galileo renuncio a todas mis creencias anteriores dice bueno pero sigue moviéndose eso es lo grandioso precisamente esa renuncia pero como digo hay esta diferencia Kepler era una criatura tan maravillosa por alguna razón siempre intentamos tener todo en control y él escribió una y otra vez y el caso de Galileo fue diferente o sea no podría haber escrito sobre este tipo de personaje pero me gusta me gusta su idea la idea que me acaba de mencionar sobre la renuncia sí me preguntaba siendo el irlandés algo tan importante para usted ¿es usted capaz de escribir en irlandés? no porque ya no se podía aprender el idioma irlandés cuando estábamos en la escuela nos volvimos independientes en 1920 en los años 20 y nuestros ideólogos fascistas tomaron el país y uno de los grandes objetivos ideológicos fue reimponer el irlandés como el idioma nacional pero esto no se podía hacer el idioma ya había desaparecido para entonces pero nos forzaron perdón nos forzaron a a a estudiarlo pero como si fueran matemáticas entonces de ahí no podías hacer frases ni juguetonas ni hermosas y podías no importa si tenías un 10 en tus exámenes si suspendías irlandés suspendías punto entonces por esa campaña acabamos un poco odiándolo ahora lo siento muchísimo pero en mi defensa diré que no fue mi culpa sino la culpa de los ideólogos el hecho de forzar por esas nociones nacionalistas en la gente sobre todo en los niños es un gran crimen entonces perdimos ese idioma tan tan hermoso una cosa magnífica de los idiomas es que por ejemplo en el en Alemania hay un personaje de dibujos animados y bueno había un hombre estrangulando a otro en estos dibujos pero era una persona que estaba totalmente totalmente tranquila y ¿por qué? porque estaba esperando al verbo porque el verbo en alemán llega al final de la frase pero nosotros en irlandés es al revés el verbo viene al principio entonces lo raro es que los eruditos del irlandés son alemanes entonces quizás hayan encontrado algo en esta inversión absoluta que les interese el irlandés como digo es un idioma precioso cuando lo oigo hablar a los nativos es como música es como música perdida es muy triste pero se ha ido le habrá preguntado muchas veces el éxito el éxito de su patologista en TV series ha tenido una influencia en la manera en que escribes en el conocimiento ya no de las obras de Benjamin Black sino también en la otra versión de su personalidad literaria la de John Van Vee cuando Benjamin Black fue adaptado para televisión ¿no? ¿cara? 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 No? No connection with except that I wrote the original books so which is quite nice because I couldn't be blamed for it television screenwriting is a completely different medium when I wrote my first Benjamin Black book Christine Falls I adapted it from a television script that I had written that wasn't going to be made into a film and I found that I had to rewrite every single line of dialogue because I had to flatten it I had to write white as they say when you're writing with the screen you have to write without flourishes without any literary aspect at all because the flesh and the blood of the thing is going to be given to it by the actors by the director by the photographer by the makeup artist by nothing to do with me I love writing for the screen because apart from anything else it's so easy you don't have to do all the hard stuff in between the dialogue you write this very flat dialogue and it's a great thrill to hear your dialogue spoken by living human beings if actors are human beings but anyway let's assume they are for the moment it's a delight it's a kind of childish play I love the movies I love well I like television but I could spend my life happily writing scripts I've written dozens of scripts very few of them get made that's one of the nice things about writing scripts you write the script you get paid for it and then it doesn't get made so you don't have the embarrassment of seeing it on the screen but it has no influence no connection with my prose writing la última novela que se ha publicado en España de Benjamin Black se ha publicado con el título de pecado cuando el título original en inglés es snow nieve qué opina el autor de estos cambios de título que en principio parecer un poco no sé si arbitrarios o gratuitos no sé la novel Pero, you know, I mean... When I published a novel on the astronomer Kepler, and the title of the novel was Kepler, one day in the post came a book called, from Italy, came a book called Il Vino e Le Stelle, by John Bernbone. And I thought, what's this? And they had changed the title without consulting me. You know, the book that I'd called Kepler, they changed to The Wine and the Stars. God, dreadful title. And I wrote to them and I said, look, it's as if I had sent my son George to boarding school, and he came home at Easter with a note from the headmaster saying, we've changed his name to Aubrey. You know, they could at least have asked me. I probably would have said, yes, but they could have asked me. But, you know, you have to trust that your meaning is getting across in foreign language. There's a, again, the interpreters, well, you should be able to do this. There was an English working class novel of the 1950s called Room at the Top. And Room at the Top means, you know, there's always room at the top for an ambitious boy, ambitious working class boy, get to the top. It was translated into Swedish as The Attic. Good evening. Have you ever had any teacher who gave importance to creativity or arts in your education? I had a wonderful English teacher when I was at school. I was in a higher school when I was 13, 14. And he and I started in the school on the same day. So I was in his class and he was doing his first day's teaching. And I could see him looking out on this sea of faces and thinking, you know, he was in a panic. He said, I, I, all right, we'll start with Keats's great poem, Ode to a Nightingale. And he caught my eye and he said, you, you, you start reading it. And I knew the poem by heart. So I held the book, but I, you know, and after the first stanza, he said, all right, all right, all right, sit down. And he and I were going to be friends from then on. Because here was, it must have thrilled him that his first pupil knew the bloody poem before he asked him to read it. He was a great, teachers don't teach. Teachers teach you to teach yourself. The best teachers say, here, you do it. And he was, he was good for that. He was, he was wonderful for that. And I remember him with great gratitude. He let me teach myself. But if you're saying, was I inspired? We, we inspire ourselves. We're not inspired by other people. Well, many thanks to all of you. Now, if you want to sign the books, he'll be outside. I don't know if you've seen that there's a table with his novels. He'll be there for the sign. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video.